Zapotlán el Grande es un modelo de Ciudad Media, ha sido avalada por la ONU Habitat como una de las ciudades más prósperas de México, gracias a su sobresaliente evaluación en seis ejes, como es el Eje de Equidad e Inclusión Social. Somos uno de los principales municipios que hemos trabajado por las personas con discapacidad, que es el ejemplo de transporte gratuito, tanto en autobús como en taxi, o los parques inclusivos que estamos generando, o la propia política pública que diseñamos en este gobierno de contratar a personas con discapacidad intelectual. Hoy más de 17 jóvenes están trabajando en este ayuntamiento, es decir, las políticas públicas que hemos implementado en este gobierno hoy se ven reflejadas en un documento oficial otorgado por ONU Habitat de las Naciones Unidas, donde ponen a Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande, en el lugar número 32, como una de las ciudades más prósperas en los próximos años.